Seguimos a bailar, ¿vale? Esto es un juego, es de los dos Y por qué esta vez me amaré Como nunca, yo me la voy Y por qué esta vez me amaré Como nunca, yo me la voy Amigo, yo me debes decirle Si tienes amigos, ahora Amigos y unos amos son Y se te detenido a mi amor No, 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 no No, no, no Vamos a vivir, vamos a ver, vamos a empezar Amigo mío, sé que estoy explicando que vamos a la velocidad Amigo mío, sé que estoy tratando de mi vida, todo el día Amigo mío, sé que estoy explicando que vamos a la velocidad Amigo mío, sé que estoy tratando de mi vida, todo el día Amigo mío, sé que estoy tratando de mi vida Amigo mío, sé que estoy tratando de mi vida ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay todo me tengo el tuyo! ¡Alto me tengo el tuyo! ¡Ay todo me tengo el tuyo! ¡Ay todo me tengo el tuyo! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ahhh! ¡Bueno, cueno! ¡Es la barra! ¡Ale, que sirve! Apárame, la vela, ya voy, Marín, Marín, ¿cuánto no? Seguimos practicando, te mando olvidando. Hay que tener una bruta que tengo venas, bendita, una laberro de los que hay un nada, la vela, ya voy, Marín, 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 ¡Vamos! 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 Alguien a mí me dice una bruja que tengo de cara. ¡Vamos! ¡Muy al abuelo! 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 ¡Gracias!